Vamos a San Martín de Porres, vean ustedes lo que pasó en este tambo, estos muchachos que están intentando robar, ingresar a este lugar y finalmente lo logran porque vean uno agarra una piedra, rompe la puerta y se vienen todos en mancha, ¿no? ¿Cuántos son ahí? Son cerca de 10 muchachos, pues bien, estos no son adultos, no son delincuentes ranqueados, son chicos de 13 años, 13 años que ingresaron a la fuerza rompiendo el vidrio y saquearon el lugar, robaron dentro de este tambo de San Martín de Porres. Hasta el lugar ha llegado Yulisa Rivera para contarnos más de esta situación que no solamente es indignante por el robo en sí, sino penosa porque estamos hablando de chiquitos de 13 años. Adelante, Yulisa. Pamela, Mabel, así es, estamos en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Universitaria en San Martín de Porres y lo que hemos observado en esta cámara de seguridad durante la madrugada que es a las 3 de la mañana, es cuando estos niños de entre 13 y 16 años ingresaron a este conocido minimarket y que es lo que han lanzado, han lanzado piedras a la mampara de este minimarket, miren, han destrozado totalmente toda esta puerta y lo que podemos observar al interior de este minimarket es algunos productos tirados en el piso, partes de la mampara, han ingresado y han tratado de sacar absolutamente lo que podían en costales y bolsas de azúcar. Prueba de ello, Pamela, Mabel, es que aquí en la calle hemos encontrado una bolsa de papel donde estaban algunos de estos productos, incluso hemos encontrado esta botella de licor que también los niños, los adolescentes de 13 y 16 años sacaron de este minimarket. Los agentes municipales también han encontrado algunos productos en medio de esta calle que es la avenida Angélica Gamarra, ya los trabajadores de esta tienda han llegado al lugar y están tratando de contabilizar todo lo que han robado estos menores de edad, se han llevado cajas de panetones, eso es lo que hemos logrado observar, botellas de licor, galletas, todos son dulces y lo que hemos visto precisamente en esta cámara de seguridad, Pamela, Mabel, es que es un grupo de por lo menos 10 menores de edad que llegan con piedras a la puerta y lanzan para violentar esta puerta. Por supuesto, este video fue registrado por la cámara de seguridad del distrito de Los Olivos, quiero recordar que estamos en el límite entre Los Olivos y San Martín de Porres, la cámara de Los Olivos logra captar este incidente y los serenos logran visualizarlo y dieron aviso a los serenos de San Martín de Porres, quienes también llegaron hasta este lugar y lograron, entre Los Olivos y San Martín de Porres, capturar a los menores que habían ingresado. Mencionarte también, Pamela, Mabel, que en este grupo había mujeres, no solamente eran niños, sino estamos hablando de por lo menos dos niñas que se encontraban en este grupo, pero miren la violencia que han utilizado, miren, han roto toda la puerta, absolutamente toda la puerta, estaba con candado, las botellas de licor están aquí en la puerta y miren, quiero mostrarles todo lo que han revoloteado por aquí adentro. Los trabajadores de tambo están ahorita, como dije, tratando de contabilizar todo lo que han sacado, pero estas botellas de licor que ustedes ven encima son lo que los niños han intentado sacar de este minimarket, no solamente la bolsa en la bolsa de papel, sino también en costales, eso es lo que hemos logrado observar en estas imágenes que nos han proporcionado los serenos de San Martín de Porres, luego de realizarse esta intervención. Lamentable, Pamela, Mabel, que suceda esta situación que hacía menores de edad de 13 y 16 años a las 3 de la mañana en la calle, ¿en toque de queda, incluso realizando este tipo de fechorías, compañeras? Sí, eso en realidad es lo más preocupante, por supuesto que el daño al bien privado es preocupante, pero a ver, yo me quiero quedar en la parte más humana, ¿no? Son chicos que a las 3 de la mañana no están en su casa, por lo tanto los padres no tienen conocimiento o no se están encargando de ellos. Si tienen 13 años, son chicos que pueden ser recuperados, porque si siguen por ese camino van a convertirse, están en vías de convertirse en delincuentes. ¿Qué cosa se sabe de ellos? ¿Los vecinos alguna vez los han visto? ¿Paran por ahí? ¿Paran en grupo por ahí? ¿Se sabe algo de ellos? ¿Qué cosa dice la policía? Porque entiendo que, a ver, los han retenido y lo que tienen que hacer ahora es llamar a los padres. No los pueden detener, no los pueden meter al calabozo. Sí, Pamela, Mabel, bueno, esto es considerado una falta precisamente porque son menores de edad, repito, entre 13 y 16 años, fueron trasladados a la comisaría Sol de Oro, pero de todas maneras aquí se encuentran agentes policiales custodiando la zona. Y algo que también quiero mencionarte que nos acaba de confirmar la policía es que entre estos niños, estos adolescentes, hay menores que son de nacionalidad venezolana, según lo que nos han indicado los policías de la comisaría Sol de Oro. Miren, aquí, por ejemplo, en imagen, Pamela, Mabel, están viendo una de esas enormes piedras que han lanzado contra la mampara. ¿Qué estas piedras de dónde han conseguido? Pues hay una verma central donde hay mucha vegetación en la avenida Angélica Gamarra y lo que se ve precisamente en esta cámara de seguridad es cuando los niños agarran estas piedras de esta zona, vienen corriendo hacia la tienda Tambo y lanzan estas piedras para apoderarse. Y no sé si ustedes se percatan, pero primero se acerca un grupo de cuatro niños a la puerta. Ellos son los primeros en violentar la mampara y luego cuando realizan el primer golpe es que aparecen otros niños de dos en dos. Entre ellos, la niña, que también tendría entre tres y dieciséis años. Entre todos ingresan al minimárquete. A esa hora de la madrugada este minimárquete no atiende, no hay personal de seguridad. Entonces, ingresaron con mucha facilidad, se pasearon por todo el minimárquete y retiraron todo lo que podía en estos costales, compañeras. Yulisa, y de hecho parece que ya todo lo habían como planificado, porque cuando estos cuatro primeros menores que tú nos cuentas y que estamos viendo logran romper la mampara, aparecen los otros ya con el costal en la mano. Es decir, ya sabían que tenían que cargar una gran cantidad de productos y por eso es que llegan. Me parece que incluso es una niña la que llega con el costal. Y ahí los vemos saliendo con todos los productos y estas ya son las imágenes de cuando estos muchachos fueron capturados. Ahora, ¿se sabe si han pasado ya por médico legista? Porque otra posibilidad es que hayan actuado de repente bajo la influencia de algún tipo de sustancia. Vemos que de repente algunas de las botellas de licor estaban abiertas, por ahí también las pudieron haber ingerido. Pero es que yo imagino, Pamela, que sus padres tienen que estar ahí presentes para que inclusive le haga esta revisión. Habría que ver cómo es en el aspecto legal cuando se trata de menores de edad. Claro, ellos tendrían que autorizar. Exactamente, porque hay algo que no podemos perder de vista. Sí, hay pérdidas materiales, pero aquí me parece que lo humano, lo realmente preocupante es la situación en la que se encuentran estos niños. No, porque finalmente son niños, adolescentes, 13, 16 años, que es una edad sumamente complicada. Pero ¿dónde están los padres? Estos niños están abandonados. ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde están durmiendo? Estos niños uno los puede rescatar, Pamela, con amor, con cariño, con cuidado, porque si los estigmatizamos y si finalmente el Estado simplemente los castiga, va a terminar abandonándolos y va a terminar creando delincuentes. Y a mí me da muchísima pena, muchísima pena ver niños de esta edad que deberían estar discutiendo de otras cosas, descubriendo cosas nuevas, viviendo realmente esa transición de la niñez a la adolescencia en esta situación. Y esa es responsabilidad plena de los padres de familia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cada una de las familias va a tener que ser ubicada porque seguramente allí también habrá que analizar el contexto en el que ellos viven, en el que ellos se han desarrollado. Muchas gracias, Yulisa. Nos vamos a contactar contigo en cualquier momento cuando ya tengamos información de los adultos, que son los que están de responsables de estos muchachos, porque finalmente son ellos los que van a tener que dar cuenta a la autoridad. Gracias nuevamente por la información. Vamos a contactar con los adultos.